Fíjense ahí porque van a disfrutar de un segmento emocionante dentro de nuestro programa de Ratsumming con Gerard Hogano. Vamos a ver, vamos a ver. Qué detalle, Gerard. No, 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 que yo te lo resumo cantando. No, 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 la noticia, no, que yo te lo resumo cantando. PNRM, te preso 2 del PRM, ya tu BRM quiere que condenen 2 del PNRM. Almeida agradece a Danilo, lo quitara de verdad. Y esa contorra, tú podías renunciar, los delincuentes quitando billetera. ¿Cómo así? Roberto Salcedo sin cartera. Si usted ya aprende contigo, te enseña a escribir, pero como un lapicero de 150 mil. Aquí están las informaciones de la vida cotidiana, las noticias de famosos que sonar de esta semana. Si no leíste la prensa porque estabas trabajando, no le pares, que yo te lo resumo cantando. No, 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 que yo te lo resumo cantando. No, 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 que yo te lo resumo cantando. Empresarios proponen tratarnos como gringos. No habrá dólares, pero así trabajo de domingo. A ver, no celebra orgullo dominicano, porque en el país hay demasiada idea. Aumento pa' los pensionados, pero siempre hay un perro. El vocero de los cañeros quiere más dinero. Carros con goma lisa no podrán circular. Se acabaron los tapones porque nadie va a conchar. Aquí están las informaciones de la vida cotidiana, las noticias de famosos que sonar de esta semana. Si no leíste la prensa porque estabas trabajando, no le pares, que yo te lo resumo cantando. No, 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 que yo te lo resumo cantando. No, 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 la noticia, no, que yo te lo resumo cantando. Un pastor sudafricano muerto, resucitó. El pastor es más vivo que el que revivió. Vamos pa' el mundo del de China, arrancó Viña del Mar y la comunidad gay se dueña del carnaval. Con aventuras pa' lo olímpico, luego el tiempo, el soberano. Y Maduro secuestró al periodista, jole rato. Ángel, el cántaro en la radio sigue haciendo su lío. Ahora dio los trucos de cómo quita un marío. Yo soy Gera Logando, un tipo suingeneri. Gary Produce, Gary Produce, exclusivo para matinal. Mujeres, cuidado que Amelia dijo cómo quita un marío. Bueno, así nos vamos a la pausa. Así es. Nosotros no somos responsables de nada de lo que Gera dice en sus Datsun. Chicos, gracias. A ustedes, chicos. Ponen el paseo, un abrazo. Gracias por estar con nosotros tan tempranito. Mire, muchachos. Algo que le encanta estar aquí hasta ahora. Leo, para que vea qué se siente. Eso es hermoso estar aquí. Leo, buenísimo. A mí me gusta tu estilo. Yo creo que podemos discutir alternativas. Que puedes estar aquí en el sede matinal, ¿verdad? Sí. Yo creo que para hablar de Venezuela necesitamos una gente de tu temple. Sobre todo los viernes. Sobre todo los viernes. Ya que le han testado el lunes, entonces a Leonardo los viernes. No, no, no. Es tú el viernes también. No, gracias. Muchachos, gracias. Señores, nos vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.